Tu cuerpo me enloquece, mirada como tú, dame un minuto más No me hagas esperar, tu cuerpo me enloquece, mirada como tú, dame un minuto más No me enloquece, mirada como tú, dame un minuto más No me enloquece, mirada como tú, dame un minuto más Veracruz aquí en ti, y yo, dame un minuto más Me enloquece, mirada como tú, dame un minuto más Le sacude el booty, me gustan así medias Un pasito cual putis Me gusta extenso, fuerte Rápido, con acido Hoy sí que no hay break pa' comer Hoy la noche se hizo pastel Oye, pom, pom Me gusta como mueve el chiqui pom, pom Oye, pom, pom Mami, cheque boom, cheque pa, pa, cheque boom Oye, pom, pom Me gusta como mueve el chiqui pom, pom Oye, pom, pom Mami, cheque boom, cheque pa, pa, cheque boom ¿Quién más va a meterle el trance Cambiando el flow y también el compás Ya verás de lo que soy capaz Oye, pom, cheque como lo hago Sígueme a la barra pa' pagarte un trago Se dio tres, se le hizo un lago Quería esconder el conejo y me convertí en mago Me encanta cómo le queda el agua Si aún está con una amiga conduciendo un jaguar Le quiero dar, vamos a poner a sudar Tra, tra, pa' el cuarto a brincar Una arriba, otra abajo, aquí todos vamos a tracer Una pidiendo ver si lo tragué la alce Por más que se acase no venga a quitar el seis Dicen que quiere Tu cuerpo me enloquece Y no eres como tú Dame un minuto más No me hagas esperar Tu cuerpo me enloquece No hay nadie como tú Dame un minuto más No hay nadie como tú ¡Way, mama! Dicen que todo es cuestión de recuerdos Que el tiempo lo cubre y que al fin pasará Dicen que un clavo, otro clavo lo quita Que es cosa pasada y que es algo normal Dicen que más que dolor es costumbre Que en un par de meses no me dolerá Dicen que amor es amor y lo quita Que igual que una herida también sanará Dicen que si tus besos son de Judas Que sin querer te hará locura Dicen que, dicen que digan, que digan lo que quieran Que no me importa nada Dicen que, dicen que digan, que digan lo que quieran Que no me importa nada Sabes que puedo, que opino diferente Que no me importa lo desplante de la gente Que no hay pasado, futuro presente Que no hace tanto frío, que aquí tanto caliente Que no hay problema en la vida de la gente Que no cubica mil centímetros de frente Que no hay pasado, futuro presente Que no hay problema en la vida de la gente Dicen que con el pasar de los días Te extrañaré menos pero te extraño más Dicen que pronto será la distancia Y a mí esta distancia me quiere matar Dicen que dejé de perder el tiempo Que todo es paciencia y volver a pensar Dicen que sabes que estoy enfermando Y que es mi única cura el saber olvidar Dicen que si tus besos son de Judas Que sin querer te hará locura Dicen que, dicen que digan, que digan lo que quieran Que no me importa nada Dicen que, dicen que digan, que digan lo que quieran Que no me importa nada Dicen que, dicen que, dicen que, dicen que Que no me importa lo que plante de la gente Que no hay pasado, futuro presente Que no hay ningún problema, el problema es no tenerte ¿Sabes qué? Cuanto más me dicen más Quiero que se callen que Cuanto más me hablan más Me duele haber fallado ¿Y sabes qué? Cuanto más me dicen más Quiero que se callen que Cuanto más me hablan más Me duele haber fallado ¿Sabes qué? Cuanto más me hablan más Que no me importa lo que plante de la gente Que no hay pasado, futuro presente Que no hay ningún problema, el problema es no tenerte Cuanto más me dicen más Cuanto más me hablan más Me duele haber fallado ¿Sabes qué? Cuanto más me dicen más Quiero que se callen que Cuanto más me hablan más Me duele haber fallado ¿Sabes qué? Mi amiga lo que quiera Que no me importa El negocio, los socios De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Cuanto más me dicen más Cuanto más me dicen que fue Ya me tiene cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cuanto más me dicen que fue Ya me tiene cuenta la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Ya come me dicen Fire to the thing where me gie a one time She lovin' it so much she a bit pan speed all All right, the mommy hit a me gie a two time That's how I mean start to the girl a get wild Cheetah me gie a the wickedest one She lovin' that style and she love the profile For a time, me give her that grind Se vuelve me low callos in her mind Fuego Fuego Say the girl a ball fuego Any time she want me to set it on fuego 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 Say the girl a ball fuego Girl, she just can't forget it The D.I. de noche me llama Night and day Wake up Que quiere de nuevo en mi cama Ya lo sabe No fue suficiente una vez Nana Ahora The D.I. de noche reclama That's what she said Busca la máscara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di que fue Que me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya Se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta Y como le gusta Ella le gusta ya Se nota Se quita sola la ropa Ropa Se otro shot a la roca Roca, roca Se que todo le provoca Cuando sea loca She might as well be attached to me Now she can't go a day without chat to me Say she love the way me Give her love naturally And she can't stay away Snap back to me She great luck to me Fuego Say the girl a ball fuego Anytime she want me If you set it on fuego Say the girl a ball fuego Girl said she just can't forget it The D.I. de noche me llama Night and day Que quiere de nuevo en mi cama Bominame No fue suficiente una vez No, no Wee Ahora The D.I. de noche reclama That's what she said Busca la máscara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Give my Mang Tiny Day to one Tендle con Tendle con Tendle con Tendle Tendle Dale con todas. Dale con todas. Que lo que lo que está de moda. Todo el mundo preparado que se viene la locura. Terremoto, 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 terremoto. Sube la temperatura, sigue bailando que la ropa está segura. Con este ritmo que te llevas a la luna y te vas a divertir como ruedas de la porsona. Zumba pa' que goces, zumba pa' bailar Zumba pa' bailar Ey, ey, ay, 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 papá Zumba, 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 zumba Óyame, dale con toda Lo que está de moda Sabude ayer, dale con todas Que lo que no es lo que está de moda Todo el mundo preparado, que se viene la locura Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Yo me siento feliz, yo me estoy contagiando Pasando alegre por la nube, vacilando Que lo que pasa, arriba mi gente Vamos arriba, que se prende el ambiente Zumba pa' que goce, zumba pa' bailar Zumba pa' bailar Eh, 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 mamá Zumba pa' bailar Tu plan, tu plan, tu plan, tu plan Óyeme Dale con todas Lo que está de moda Sabude ayer, dale con todas Que lo que no es lo que está de moda Todo el mundo preparado, que se viene la locura Terremoto, terremoto, terremoto Viene el mambo Sabrosura Eh, 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 eh Óyeme Dale con todas Lo que está de moda Sacúdate Dale con toda Que lo, que lo, que lo que está de moda Subter Daniel I never meant to leave you hurting I never meant to do the worst thing Not to you Because every time I read your message I wish I wasn't one of your exes Now I'm the fool ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, pensando en ti, respeto Deja que yo te cuente, tú no me vas a creer Deja que esa mujer me atacó, yo seguí tu indefenso Algo me dio, algo me dio de bebé Yo no sé cómo hizo, pero no recuerdo Ya con amor de la verdad que llegué a su cama Y me dormí, pensando en ti, pensando en ti Tu dirás que soy mentiroso, pero fue así Solo dormí, pensando en ti No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco, perdí el conocimiento Seguro no recuerdo, seguro no recuerdo ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú eres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita está me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Mueve ese pum pum, girl I'm falling, losing all, losing all my control And I'm tired of talking Feel myself saying the same old things But this love's important Don't wanna lose, don't wanna lose you this way Ay, 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 ay Feel like we're about to break up Ay, 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 ay Just wanna kiss and make up one last time Touch me like you touch nobody Put your hands got all up on me Put your hands all up on me Put your hands all up on me Tired out here inside I win a kiss and make up Kick sunny girl How about we leave this party Cause all I want is you up on me Try it out here inside ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor que suene ahora, 2018 Dicen que te vieron caminando sola, viviendo en la luna que te dé consuelo Que el hombre que quiere ya no te enamora, que mucho tiempo estaba comenzando de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó, cuando más necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó, me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó, cuando más necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó, me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no es tuya, que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele Ahora que es lo tuyo que el amor te duele Te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele Dicen que te vieron caminando sol Y dobla la luna que te dejo sol Y con la quinta ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y te vigila 24 Ahora te sientas que me acuerdes Y ella tiene que regrese Pero tú se lo mereces Pero fuiste tú, quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tú, quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tú, quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele, ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele, ahora que el amor te duele 20 besos Pa' que te interese, no lo sabía, te quedaste sin batería 20 besos Mejor que fuera ahora Time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Ooh, it's three in the morning When you want some, you foaming One word in his pan, you bet And I come and you know Guys in Haiti, they throw it And try make how they roll it Girl, since they ain't do the most But only you got my focus Girl, I'm down for your lovin' Down for my putty-putty Down for your lovin' Down for my nutty-nutty Down for your lovin' I'm giving you lovin' Stay with me, cause It's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's... Dame solo un momento Quiero sentir tu cuerpo Yeah, yeah, yeah Que ya no tengo tiempo Tú y yo una noche de fuego Wee, wee, wee Diablo, francés, life Si, si, si Te explico que soy de Chichi, chichi Padre pujose Wee, wee, wee Síguelo, man, body Down for your lovin' Down for my putty-putty Down for your lovin' Down for my nothing I'm down for your lovin' I'm giving you lovin' Stay with me, cause It's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight I need you, I need you tonight Tell them said prop-pond and prim I'm earn me a ting and he wanna swim I'll get right, so I'll buy them ice deans She's chain heavy but I'm light-skinny I pull up on them, let them put the pipe in But then I gotta dash like a hyphen I bring the cake, let them lick the ice in Some little open-toes to it, whites men Advising, I guess this ties in None of you hoes will ever see my pen Why you sell Nikki boot just to drive in? The way my foot pulled just gave you the ice, man Touchdown Touchdown Cause it's time to say goodbye But don't leave me alone Just stay for the night I need you, I need you tonight Baby, you know that it's hard to say goodbye I hate it But don't leave me alone Just stay for the night I love you, I need you online Baby, you know that it's hard to check How much i love this j fight You're a bitch You're a bitch How much i love this j話 You're a bitch Say goodbye Say night One more time One more time Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema Sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo Tanto y quiero estar Junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando Rayando el sol 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 Y no aguantre tal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.